Senadores abren debate sobre la regulación en las redes sociales e internet para evitar noticias falsas. Radicado proyecto de ley para ampliar penas de cárcel a jóvenes infractores. Senadores insisten en campañas de prevención para menores. Padres de familia estarían obligados a asistir a clases semestrales para complementar la educación de sus hijos. Ante incremento de abusos contra los menores de edad, senadores proponen aumentar las penas de cárcel para los abusadores. El Senado confirió la gran cruz de caballero a la folclorista Sonia Gómez por su contribución a la danza folclórica. Bienvenidos. ¿Deben reglamentarse o no las noticias falsas o los montajes que a diario se propagan en internet, en redes sociales o en los chats? Precisamente ese es uno de los grandes interrogantes de nuestro tiempo. Por eso en el Senado de la República ya se conocen posiciones de algunos legisladores sobre la eventual regulación de las publicaciones electrónicas y los riesgos de afectar la libertad de expresión. También en una cumbre de comunicación política celebrada en Bogotá, senadores y expertos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa coincidieron en el daño de las fake news a la sociedad, la democracia y a las familias. A diario es común escuchar la frase fake news que traduce noticia falsa y son estas informaciones las que se ponen a rodar en chats, redes sociales y portales de opinión. Noticias falsas que ya han causado muertos y con las que se desprestigian instituciones, organizaciones, partidos políticos y el buen nombre de las personas comunes y corrientes. Y es que solo con un archivo de audio o un mensaje grabado desde el celular y un sencillo programa de diseño, en menos de cinco minutos se puede hacer una noticia falsa. En México, por ejemplo, donde alumnos decían que el personal que estaba trabajando dentro de la escuela había violado a una niña, los padres hicieron un linchamiento público, golpearon, encontraron a esos cuatro obreros, les pegaron, les pegaron, dos murieron y dos quedaron internados. Y después los chicos se habían dicho que era una broma. ¿Se debe legislar y castigar a quienes hacen esto? Eso habrá desde luego que revisarlo con lupa, con detalle y hacer un planteamiento legislativo para limitar ese tipo de noticias que tantos años le hacen, reitero, a la democracia. ¿También se debe castigar a quienes irresponsablemente ponen a circular estas noticias falsas como si nada? Pero sí es tiempo que Colombia comience a tener mano dura respecto a eso porque realmente nos está afectando a todos como ciudadanos y, por qué no, a muchos líderes. ¿O entonces castigar a los portales o a los medios de comunicación que difunden estas noticias? Decir una noticia falsa pues todavía no es un hecho punible aquí en nuestro país. Si esa noticia falsa genera algún accidente o la comisión de algún delito, ahí sí entra la responsabilidad penal a surgir. Por ahora hay resistencia entre las partes que intervienen, pues son múltiples las posiciones y los intereses en juego. Alerta en la isla del Mar de los Siete Colores. Senadores que sesionaron en San Andrés llamaron la atención del gobierno nacional para frenar la sobrepoblación que está afectando la salubridad, el empleo y la seguridad en el archipiélago. El Senado de las Regiones. San Andrés es considerada una de las islas más hermosas del Caribe. Diariamente la visitan en promedio 2.500 turistas que desean disfrutar del Mar de los Siete Colores. Pero a pesar de su belleza, San Andrés hoy presenta una sobrepoblación. Según autoridades locales, la isla tiene capacidad para albergar a 70.000 personas y a la fecha hay más de 100.000. La medida poblacional es de 42 personas por kilómetro cuadrado. Aquí en San Andrés se estima que hay 5.000 personas por kilómetro cuadrado. La sobrepoblación afecta además la prestación de los servicios públicos. No hay agua, no hay alcantarillado para todos, el acueducto es muy deficiente. La conectividad de Internet es deficiente y conseguir empleo, dicen los raizales, es muy difícil porque quienes llegan del interior se quedan en la isla. El Internet es intermitente, para subir una foto a veces duramos hasta tres horas. La verdad es que cada día el ingreso no alcanza para nada. Ante esta problemática, senadores aseguraron que adelantarán una sesión de control político de la Comisión de Ordenamiento Territorial para buscar respuestas. Pero además hay que pensar en cómo se adapta este territorio a cambio climático. Todo eso se tiene que hacer enmarcado en una realidad cultural. Para los sanandresanos, el gobierno nacional debe invertir para que la isla siga siendo considerada un paraíso en el Caribe y así evitar que la sobrepoblación cause daños en manglares, humedales y sistemas acuíferos. El reciente paro indígena en el Cauca que afectó la economía del suroccidente del país motivó un llamado de varios senadores al presidente Iván Duque para que se establezca un fondo de financiamiento que ayude a micros y pequeños empresarios a salir de esta crisis. El paro indígena de 27 días en el Cauca perjudicó a miles de pequeños y medianos empresarios. Por esta razón, un grupo de senadores pidió al gobierno ayuda económica para diversos sectores a través de un fondo de emprendimiento empresarial. No nos sirve para los caucanos afectados los créditos a través del sistema bancario, porque todos están reportados y todos están en imposibilidad de requerirlos. Yo le quiero pedir que piense la solución que se hizo en Cúcuta cuando se creó un fondo y el fondo directamente le prestó a los ciudadanos. En el 27º taller Construyendo País, celebrado en Timbío, Cauca, los parlamentarios le reiteraron al presidente Iván Duque que además del Cauca, también resultaron afectados Nariño, Putumayo, Huila y Valle del Cauca e insistieron en replantear el proyecto de ley de regalías. Si el proyecto sale cual tal está presentado, el Cauca perdería el 30% de las regalías que hoy recibe. En el evento, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, le solicitó a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que acelere la terminación de la carretera Isnos-Paletara-Cupayán, la cual descongestionaría la vía panamericana. Lo que hay que hacer es que se agilice más en el gobierno la licitación para que empiecen los trabajos ya en esta vía. Y lo de La Plata-Insato-Toropo-Payán, que también nosotros estamos muy interesados en ello, está en el plan de desarrollo por iniciativa del gobierno. El acceso a servicios de energía y modernizar el aeropuerto de Popayán fueron otras de las peticiones de la comunidad al jefe de Estado. Estos días de la Semana Mayor, cuando millones de viajeros recorren las carreteras nacionales, tienen preocupados a algunos senadores del Valle del Cauca. Sostienen que la cantidad desmedida de peajes en Palmira y otros municipios afecta la economía regional. Transitar por las vías del Valle del Cauca es costoso y buscar una vía de acceso a Palmira sin pagar es imposible. Oscilan entre 8 y 10 mil, 12 mil pesos. Estos son los peajes con los que un ciudadano se encontrará en Palmira y sus alrededores. Por la vía Buga-Palmira está el de Cerrito, en el tramo Palmira-Cali se encuentra con el peaje SIAT y en el trayecto Cali-Palmira está el de Estambul. Pero hay más, otro es el de Yumbo-Palmira-Zencar y uno adicional, el peaje de Rosso. Aquí había un eslogan muy importante la otra vez, que Palmira no lo redaba la guerrilla, sino los peajes. Estamos hablando de, no son ni 30 kilómetros, son 20 kilómetros en la vía de Cali-Palmira y hay cuatro peajes, entonces para nosotros considero que no es justo. Además de esta preocupación que tienen los habitantes del municipio de Palmira y en general los habitantes del departamento del Valle, dicen que no ven invertidos los recursos que son recaudados en estos peajes en el mantenimiento de la malla vial. Lo que llega para Palmira es mínimo, es una cuantía mínima que no debe ser así. Desde el Senado hacen un llamado al gobierno nacional para ponerle fin a esta problemática. Invitar a la comunidad y al gobierno a que revisemos la levantada de algunos de esos peajes siquiera dos, porque no hemos invertido esos recursos en nuestro municipio. Los habitantes de Palmira y los vallecaucanos esperan que el gobierno nacional los escuche, ya que el tránsito diario por las carreteras a Palmira se les ha convertido en un drama personal y económico. Mucha atención, el Senado comenzó el trámite de un proyecto para ampliar las penas de prisión a menores infractores. Ante el hecho ocurrido en Medellín, en donde un menor asesinó a dos hombres, se abrió nuevamente la controversia sobre la edad mínima y la responsabilidad penal de los adolescentes. El caso de un adolescente de 14 años que aceptó cargos por dos homicidios y declaró haber participado en otros 10, abrió nuevamente el debate sobre cuál debería ser la forma de tratar a los menores que infringen las normas penales. Yo he dicho que para los sicarios de 16 años y más, el que mata como adulto debe pagar como adulto. ¿Habría que fortalecer las políticas de prevención desde primaria a secundaria? Hay que ser más rigurosos en los centros correccionales, donde estos menores son recluidos, para que haya un verdadero proceso de resocialización. Hoy la responsabilidad penal de los menores empieza a los 14 años y va hasta cumplir los 18. Sin embargo, para algunos penalistas se debe hacer un cambio en la edad para que los menores respondan ante la justicia como adultos. Creo que es posible bajar hasta 16 años, como existía antes la edad esa, como estaba prevista esa edad, en los códigos anteriores, 30, 40 años atrás. Algunos defensores de menores de edad aseguran que los adolescentes que hayan cometido crímenes graves deben pagar por sus acciones, pero aquellos que tienen menos de 14 años sí se les debe dar un trato diferencial. Detrás de cada niño que comete delitos claramente hay adultos que les enseñan y los utilizan para cometer este tipo de delitos, así que no se debe para nada bajar la edad, sino enfrentar el problema. En el Senado se reiteró que el Estado colombiano debe buscar alternativas para poner fin a este problema, que muchas veces radica en el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. En el Senado se tramita otro proyecto de ley para el aumento de penas de cárcel. Se trata de una iniciativa que castigaría con más severidad a los abusadores sexuales de menores de edad. También se proponen campañas de prevención en las redes sociales. Cada 22 minutos se registra en Colombia un abuso sexual contra menores de 0 a 17 años. Esta situación preocupa a senadores y ciudadanos que reclaman severos castigos. Pero que sean jueces correctos, que no se dejen comprar y apliquen la ley. Uno inmediatamente está recapacitando, lo hago o no lo hago. ¿Por qué? Porque lo que se viene es gravísimo, ¿no? Bueno, penalistas manifiestan que no solo es necesario aumentar las penas, sino también evaluar la forma de judicializar a los delincuentes. Debe aumentarse la pena porque es un hecho más grave, pues estoy de acuerdo, pero tampoco al punto en el que se vuelva el delito más grave de nuestro código penal y en el que a un delincuente le salga más barato matar a un menor que explotarlo sexualmente. En el 2018 se presentó un aumento del 87,7% en abusos contra niños y adolescentes, uno de ellos la explotación sexual. Un delito que para la senadora del Partido Conservador, Esperanza Andrade, debe castigarse con una pena de prisión de hasta 46 años. Y necesitamos que los que sean delincuentes con esta clase de delitos, por supuesto paguen con cárcel y con unos años que hoy significan endurecer las penas. Cifras del Instituto Colombiano de Néstor Familiar señalan que 100 casos de explotación sexual infantil ocurren en promedio en la capital al mes y unos 13 mil se reportan a nivel nacional cada año. Fue aprobado un proyecto de ley para que todos los padres de familia tengan tres clases semestrales en la institución educativa donde estudien sus hijos. La iniciativa que pasa a plenaria del Senado pretende precisamente involucrar aún más a los padres de familia en la educación de los menores. Lo que se quiere con esta iniciativa es que los padres de familia estén involucrados en la educación de sus hijos junto con las entidades educativas. Por eso recibirán clases en temas acordados con las asociaciones de padres sobre temas de coyuntura y de necesidad para los niños y adolescentes. Va a ser de obligatorio cumplimiento donde cuando vayan a firmar las matrículas los padres deben de comprometerse a que van a asistir a por lo menos tres escuelas de padres durante el año. Uno de los objetivos es unir la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Por esa razón se recalca que los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres. Lo que se busca es que haya una integración entre la familia, el Estado y el colegio para tener niños y adolescentes mejores educados y fortalecidos en los principios y en los valores. El proyecto también contempla que quienes incumplan las clases serán sancionados con trabajos sociales. Para que toda la sociedad colombiana le vuelva a dar importancia a lo que implica la atención de los padres y madres en la educación de sus hijos. Esto nos va a llevar a prevenir muchas situaciones que hoy en día no se les está dando ni prestando atención. Hoy celebramos realmente esta gran oportunidad que se está permitiendo para los niños, para los jóvenes de nuestro país. El Ministerio de Educación supervisaría este proceso y realizaría programas de capacitación para poner en práctica estas escuelas y garantizar la información, atención y prevención en el desarrollo integral de los menores. El proyecto pasará a plenaria de Senado. Por esos días de Semana Santa hay un motivo de reconciliación en la Comuna 13 de Medellín, una zona estigmatizada por los constantes enfrentamientos entre pandillas. Una cancha de fútbol se convirtió en el escenario para el reencuentro de la comunidad, un reencuentro en el que fue importante la participación de un senador. Esta cancha ubicada en la Comuna 13 de Medellín era la frontera invisible y el motivo de disputa entre pandillas y combos en el sector. A diario se reportaban muertos y heridos, con los cuales se quería demostrar quién tenía el poder en la zona. Podemos ir a las 43, ya vistas, ya no hay fronteras invisibles, ya todo es muy bueno, otra vez volvió la normalidad a la loma. Hoy este mismo campo de fútbol es epicentro de paz y reconciliación. Esta cancha ya no es de unos pocos, ahora es de muchos. Todo esto se debe a un trabajo conjunto entre pandillas, iglesia, comunidad, policía y alcaldía con el apoyo de un senador de la República. A todos los barrios que han sufrido esta problemática que vimos aquí en la Comuna 13 y es a invitarlos a que olvidemos las diferencias y que empezamos a construir desde lo que nos une. Y yo creo que el deporte y el arte nos une, entonces es una invitación a reconciliarnos, a respetarnos y a amar al prójimo. Las nuevas generaciones se disputan la cancha, pero en el escenario deportivo y sobre todo para estar lejos de la violencia y las drogas. Estamos trabajando por nuestros niños, porque un niño bien educado en todas las áreas de su vida son jóvenes excelentes. Porque a nosotros nos gusta mucho el deporte y gracias al deporte podríamos salir adelante y no coger malas influencias. Testigo en otrora de hechos violentos, hoy está Cancha y quienes se benefician de ella aseguran que es una bendición que les genera vida, paz y tranquilidad. Los senadores del Eje Cafetero se reunieron con los gobernadores de Caldas, Quindío y Rizaralda para unificar criterios en relación con los planes de inversión y pedirle al gobierno que agilice los más importantes proyectos de infraestructura para la región. Ante la directora nacional de planeación, Gloria Alonso, gobernadores y legisladores del Eje Cafetero le pidieron al gobierno asegurar los recursos para la infraestructura de la región. Uno de los principales proyectos es el aeropuerto del café que se construiría en Palestina, Caldas. Y esperamos que a partir del plan de desarrollo donde quedará el patrimonio autónomo para la construcción del aeropuerto del café, tengamos el cierre financiero y la licitación de la pista compromiso del presidente Iván Duque, se logre hacer esa limitación antes de terminar el presente año. También se pidió destinar recursos para la conservación del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad que hoy atrae a más de 100 mil turistas al año, pero que podría desaparecer por la crisis cafetera. Si no tenemos paisaje cultural cafetero, si no mantenemos ese patrimonio de la humanidad, pues muy posiblemente vamos a caer en una crisis más profunda. Insistieron además en aumentar la asignación presupuestal para los próximos cuatro años al departamento de Rizaralda. Nosotros tenemos asignado hasta ahora un presupuesto de más o menos 3 millones 700 por habitante para el cuatrenio cuando la media nacional está en 5 millones. Senadores y gobernadores aseguraron que harán seguimiento a las solicitudes a través de la región administrativa de planificación, más conocida como RAT del eje cafetero. La Guajira y el Cesar lograron un trascendental paso en la formalización de sus límites territoriales. En las últimas horas, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado dirimió las diferencias de ubicación de la Junta y Patillal, dos corregimientos conocidos en el país por la música vallenata. Y así, llenos de alegría celebran los cesarenses y guajiros esta decisión que formaliza los límites territoriales. El arraigo que es lo fundamental, la cultura nos une, somos dos pueblos unidos, dos pueblos hermanos. El acordeón entra por Riohacha y se aloja justamente en Valledupar. Pues siempre hemos respetado la cultura y hemos vivido una cultura muy unánime y como en conjunto. Se ha vivido todo el tiempo que los corregimientos que no los entregaron formalmente. Los congresistas de la Comisión de Ordenamiento Territorial acogieron positivamente un informe del Instituto Agustín Codazzi que delimitó así la frontera. Los corregimientos de Veracruz, de Carrizal y de Potrerito pertenecerían a San Juan del Cesar en La Guajira. Y los barrios del Perú, Barro Blancal, hasta el Callejón del Rincón pertenecerían al municipio de Valledupar, concretamente a Patillal. Este litigio duró más de 10 años y tuvo que ser dirimido por el Legislativo. Se hicieron audiencias públicas en el 2017 en el corregimiento de Patillal. Se hicieron varias sesiones el año pasado y esta. Esta decisión pasará a la plenaria del Senado para que la confirme. Hay una buena noticia para el sector agropecuario. A segundo debate pasó un proyecto de ley que agilizaría la titulación de tierras de 2,5 millones de familias campesinas con activos inferiores a los 220 millones de pesos. Con esta iniciativa, pequeños campesinos podrían acceder a la formalización de la propiedad de sus predios. Con esos títulos podrán acceder a los beneplácitos, a las gabelas que da el Estado para que ellos puedan acceder, por ejemplo, al crédito, para que sean titulares de diferentes programas de fomento del gobierno nacional. Javier Mora es una de las personas que tiene la responsabilidad de interpretar para la comunidad sorda del país todas las deliberaciones que se originan en la plenaria del Senado. Este hombre que nació en un hogar en el que casi toda su familia es sorda descubrió que su misión es ayudar a las personas con esta discapacidad. Movimiento de manos y expresiones faciales para hablarle a la comunidad sorda. Es el trabajo de Javier Mora, uno de los intérpretes del lenguaje de señas que traduce los debates, votaciones, denuncias, constancias y proposiciones que surgen durante las plenarias de Senado y que son televisadas a través del canal Congreso. Es muy fuerte que llega un punto que uno se cansa, no de las manos, sino mentalmente. Y yo hago todo lo posible de que la información llegue. Nació en el mundo del silencio. Lo dice porque es hijo de padres sordos profundos y hermano menor de otros dos con discapacidad auditiva. Y desarrollé las habilidades y me acomodé a las circunstancias de mi familia. En su niñez vivió momentos difíciles. La gente se burlaba de él. Llegó a tener vergüenza e incluso señalar a Dios de haberle castigado con una familia sorda. Era fatal la burla de toda la sociedad, del barrio, de los vecinos. Algunos los entendían, otros pues por falta de conocimiento. Con Aínco aceptó sus circunstancias y más bien, estas se convirtieron en su mayor potencial. Yo siempre mi trabajo lo hago porque yo veo que mi mamá está mirando a mi amigo. Entonces lo hago con más amor. Ah no, esa es la clave. Desde prekínder es intérprete. Así creció y se desarrolló. Y aunque está en proceso de profesionalización, su tarea es empírica. Es uno de los pioneros del lenguaje de señas en televisión. Y ahora desde el Senado sigue interpretándole a sordos lo que se ha convertido en una fortaleza propia. Los temas sociales y políticos. Yo soy intérprete, me gusta y quiero morir como intérprete de lenguaje de señas. A tan solo un debate en la plenaria del Senado está el proyecto que reconocería los derechos de los actores a través de un título profesional, una carrera afín al mundo artístico o la experiencia comprobada en teatro, cine y o televisión. Esta iniciativa ya es conocida como la ley del actor. Con el ánimo de proteger, conservar, desarrollar y difundir los derechos de los actores en Colombia, la Comisión Séptima del Senado aprobó la creación del Registro Nacional de Actores y Actrices, el cual será administrado por el Ministerio de Cultura. Con este registro se busca dignificar la profesión, dar estabilidad laboral y brindar mejores garantías, ya que el 65% de actores de teatro, cine y televisión son contratados por capítulos, 30% mediante contratación mensual y el 5% restante a través de otras modalidades. En la medida que se le dé un apoyo al actor, a la actriz colombiana, pues se va a facilitar que el país avance mucho más en la producción de cine, documentales, telenovelas. Para que el artista pueda ser parte de este registro, debe tener un título profesional en artes escénicas, una carrera vinculada al medio audiovisual o tener experiencia comprobada que garantice su desempeño en esta profesión. Nosotros mismos hemos entendido qué papel cumplimos en la sociedad y le decimos al Estado, aquí estamos y necesitamos que seamos vistos como trabajadores. Como un peldaño más en la búsqueda de unas mejores condiciones de trabajo y sobre todo de que se estimule y se fomente la actuación en Colombia. Este proyecto reconoce el derecho de los actores a tener su agremiación sindical, fomenta programas en artes escénicas y defiende el patrimonio cultural en las producciones nacionales de cine, televisión y teatro. La iniciativa pasará a la plenaria del Senado en su último debate para luego ser ley de la República. A ustedes nuestros televidentes los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba noticierosenado. En Facebook estamos como noticierosenado y también si nos quieren enviar sus inquietudes pueden hacerlo al correo electrónico noticierosenado arroba senado.gov.co. El Senado de la República condecoró con la Gran Cruz de Caballero a una de las más destacadas promotoras del folclor colombiano, la bumanguesa Sonia Gómez. Por más de 30 años esta folclorista ha inculcado en niños y adolescentes el amor por la música nacional y ha llevado a las danzas típicas de todas las regiones a varios continentes. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Nicaragua, Brasil, España, Argentina, Estados Unidos y Canadá son algunos de los países donde el folclor colombiano ha llegado con sus variadas músicas y el colorido de sus danzas. Una de las difusoras de esas expresiones es Sonia Gómez. El Senado reconoció con la Cruz de Caballero a Sonia Gómez, hija adoptiva del Huila, quien desde 1998 ha incentivado en varias generaciones la pasión por el ballet folclórico. Vale la pena distinguir a estas personas, a estos profesionales que dedican con tanta devoción, con tanta vocación, con tanto compromiso por la región. El proyecto de grado fue crear una academia de danzas en Neiva, en el Huila, y después me propuse sacar del país todo lo lindo que tenemos en el departamento del Huila. Esta humana ha logrado obtener privilegiados lugares en diferentes certámenes en Colombia y el mundo. ¡Gracias!